Audiovedabase.com presenta Shemad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 16 Traducción y significado por su divina gracia a Sebachtiberanta Swami Prabhupada Oh rey, nadie puede conocer el plan del señor, Sri Krishna, aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante, están confundidos. Significado Bhishma, la gran autoridad, una de las doce personas autorizadas, invalida por completo la confusión de Maharaju Istira acerca de sus pasados actos pecaminosos y los sufrimientos resultantes, etc. Bhishma quería inculcarle a Maharaju Istira que desde tiempos inmemoriales nadie ha podido determinar cuál es el verdadero plan del señor, ni siquiera semidioses tales como Shiva y Brahma. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de ese plan? Y también es inútil hacer indagaciones acerca de él, ni siquiera las exhaustivas indagaciones filosóficas de los sabios pueden determinar cuál es el plan del señor. El mejor camino consiste sencillamente en acatar las órdenes del señor sin objetar. Los sufrimientos de los pándavas nunca se debieron a sus acciones pasadas. El señor tenía que ejecutar el plan de establecer el reino de la virtud, y por consiguiente sus propios devotos sufrieron temporalmente a fin de establecer la conquista de la virtud. Bhishma-deva estaba satisfecho sin duda de ver el triunfo de la virtud, y estaba contento de ver al rey Yudhishtira en el trono. Aunque él mismo peleó en su contra, ni siquiera un gran guerrero como Bhishma pudo ganar la batalla de Kurukshetra, porque el señor quería enseñar que el vicio no puede conquistar a la virtud, sea quien fuere el que trate de hacerlo. Bhishma-deva era un gran devoto del señor, pero por la voluntad del señor eligió pelear en contra de los pándavas, porque el señor quería demostrar que un guerrero como Bhishma no puede ganar si está en el bando equivocado.